Saluditos para mi papá, para mi papá que me está viendo todos los días, me mire en Acajutla y papá no ha ido a verte porque no he podido ahora, pero cualquier día voy a poder ir, cuando me den una bendición yo te voy a ir a ver, saludos y que la pases muy feliz ahora con todos mis hermanos, adiós en Acajutla Acajutla y muchos saludos para todas mis hermanas y hermanos, ¿cómo se llama tu papá? José Vicente, José Vicente Velázquez, saludos entonces ahí para don José Vicente Velázquez de parte de su hija Lucy y que la quieren mucho Acajutla Acajutla y mucho saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!